Las impudiciones de la ley le correspondan conforme a la siguiente exposición de motivos. De la revisión de las cuentas públicas de los municipios y de los tres poderes del Estado, nos hemos percatado que existen registros de pagos por montos considerables por concepto de pago de finiquitos en materia laboral, los cuales en algunas de las ocasiones ascienden a importes de más de un millón de pesos, los cuales fueron otorgados a empleados que de acuerdo con el calculador de sueldos y salarios del gobierno del Estado, no percibían más de 20 mil pesos mensuales durante el tiempo en que prestaron los servicios.